¿Qué onda? ¿Te puedo contar un chiste? A ver Para que me lo olvide ¿Por qué los africanos no pueden beber esponja? ¿Por qué? Porque lo dan después de comer ¿Te parecería eso que los africanos no puedan comer? ¡Se re cagó! Pasa, lo has dejado bien, chavala ¡Ay, se re cagó! Dale, dale Dale, que es domingo, estúpido Mañana no se labura porque vivimos de mamá y papá ¡Dale! ¡Ay, es una cara re fea! ¡Go, baby! ¿Qué te pasa? ¡Me pijas por tu casa, boba! ¡Hola! Tu nariz contra mis bolas Te pido mil disculpas si no te caso gracia el chiste y pensé que te iba a hacer reír ¿Me pijas por tu casa? ¿Me pijas por tu casa? ¿Me pijas por tu casa? Estoy casi siendo puto y bueno, que no me disculpas si... Buah, buah, buah Bombon, te rompo el orto Cogeme, garchame el culo Garchame todos los jete Osea, cogeme Cogeme el culo, cogeme el orto Estoy muy fuerte por esto Hola Hola Tornaré contra mi bola, gato Cana, corochi Ey, a vos te conozco A vos te conozco Yo te crucé a la mele como 4 veces Yo la conozco, ella es del barrio Redestangada, menea en el can Nashi A nashi Escuchame, vamos a hacer una competencia de palabras de Cacosco Armio, ok? Ok Malerdu Insta Clave A nashi A nashi Nashi Ay Nea Ah, la voy shit tiraste ahí, hijo de puta Sabe Derruta Denazi, buen ardo Dome la container Autitovich No se si existe esa palabra Autitovich, boludo Acaban de escuchar una competencia de palabras de Cacosco Armio, pero yo les juro por mi vida que yo tengo sexo, amigo, puta O sea, no sexo como el en sí, pero yo veo una banda de porno No se si existe Es iris Ay, ay, dale Dance, dance, dance Twerk Twerk Terminator, que bárbaro, yo pensé que me iba a usar Terminator acá, a ver, tirate uno de tus frases, a ver, dale, dale. Nooo! 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 No, las cejas no tanto, pero es que no racionales. Amor, pero antes vos te las, o sea, tus cejas naturales son así, tipo, forma. Como él, como tu hermano. ¿Estás jodiendo? Uy, se está cogiendo a tu hermano, dijo! Nooo! Por favor! Nooo! Hola, bro. ¿Qué pasa? Ay, ¿te acuerdas cuando me caí ayer? Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. A Ot, a Ot lo dijo. ¿Qué te pasa, el pendejo de Talla del Vivo? Ay, me caí de ahí. Pará, pará, pará. Se cayó de acá, mirá, de este estante que está acá, de ahí al piso. ¿Y por qué te subiste al estante? ¿Al pedo? Porque me quería subir ahí al mueble de arriba, ahí. ¿Para qué? Para meterme, mirá. ¿Por qué? Perdón, sos negro, no te vi. ¡Soltame! Vamos, vos podés. Vos podés, vamos, vamos, vamos. Vos podés. Vos podés, dale. Vos podés. Vos podés. Vamos, vamos, vamos. ¡Soltale, pendeja! Es que no subirse. Ahí va. Bien, ahí va. Uno adentro. ¿Qué estoy viendo? Ahora más, vamos. Falta otro. Vamos, dale. Vamos. Ayudala, ayúdala que se la repone, si no. Estamos acá. Vamos, vamos. Ay, mi amor. ¡Mi amor! ¿Qué? Yo no puedo creer lo que estés viendo. Ay no. Yo no puedo creer lo que estés viendo. No puedo creer. HISPETES Se lo atoró Vamos, abajo abajo vamos NOOOOOOO no se vi ES LA PASTA NO Te me hacés conocido vos ¿yo? Si ¿vos sos mago? mago de tiktaks eso A ver maestrame uno ¿Listo? Dale, te juro que voy a gritar si haces un truco de magia ¿Viste qué pasa con las manos? Tienes un control, bro, no soy tarado ¡Pelocudo, ya sé cómo funciona una linda en ley! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! No, pero tarado, poné tu mano en la pantalla ¡Magia! ¡Wow! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, buenísimo, buenísimo! Entra al spa sin querer, entra al spa Les pido mil disculpas Verá, estamos aquí A ver ¡De España! ¿Sois españolas? Españolas, españolas, ese también ¿De qué parte? ¡Cataluña! ¡Ole, Cataluña, ostia! ¡Arriba, España! ¡Hostia! ¡España abajo! ¡España! La verdad que Cataluña era el problema de España Tipo, como Cataluña y España como están separando, ¿no? Claro, como que no Claro Soy de Murcia Vamos a jugar a la competencia Es que se queda más duro, gana Ah, pero vos tenés activo, no se vale Podés decir, pero está bien, no se te vea Tito 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 La luz se me afloja en los ojos porque estoy quemando maría La luz se me afloja en los ojos porque estoy quemando maría La gata encendida Voy a echarle un polomo Siempre es bacano, pero rocho con un chumbo en la cintura Pa' que no corten el chumbo en la cintura Como una rompeduque, amigo Eche a vos, puede ser que te vi Ah, no, si a vos te dije, me pija por tu cara Te acordás de mi, mirá Tuki, tuki, tuki Adiós, el que te va a ir y recibe Sos vos, ¿no? Perdón, amigo, no te voy a tomar Acá hay en realidad, eso es lo bueno No, 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 mejor, aguantes a mi derecho a los nortes y aguantes vos, no tiene sentido compa, no me pase la vida, vos lo cambiamos. ¿Te hace esquizofrenia ahora? ¿Cómo se ve? ¡Momento milipili! Este momento milipili es auspiciado por... ¿Qué marca me auspiciara a mí, boludo? No me dan ni un peso. Auspiciado por mi Instagram, si no me seguís en Instagram que lo tenés acá en la pantalla, te voy a meter una patada ninja en el esófago de abrazo. Hola, hola, buen día. Y es su propio jefe y es streamer. Sí, este quiere comprar Bitcoin. ¡Qué divertido! Pero sí cuatro denuncias penales. A una le pegaste, la otra no. Que sos streamer o que sos tu propio jefe. O que querés comprar Bitcoin. ¡Lo de la denuncia penal! ¿Es streamer o está muy al pedo? No, no sé. Este no trabaja. ¿Por qué está muy al pedo? Ah, porque ustedes están laburando o están ahí estudiando a full. ¿Qué están haciendo ustedes? No, no, no puedo agarrar otra pala. Es, es ilegal. ¿Cómo voy a vivir mantenida? ¿Alguien? ¿Vos haces algún truco de magia? ¿Has hecho algún truco de magia o...? Sí, mirá. A ver. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos, tres, dos. A ver.